Hoy en Apaseo del Alto tenemos que sentirnos orgullosos, pues hemos logrado abatir el rezago educativo en un 42.9%. Por eso, somos el municipio número uno en este tema en el estado de Guanajuato, según los indicadores de Inegi. Y esto, créanme que me llena de muchísimo orgullo. En estos dos años de gobierno, en los que juntos decidimos hacer un gobierno eficaz, fortalecer un Apaseo del Alto de valor y tradición, construir un Apaseo del Alto en el que se vive mejor, realizar obras que transforman vidas y lograr un municipio honesto y ordenado. Para ser un gobierno eficaz, instalamos un módulo de atención para realizar trámites en materia de desarrollo urbano, con lo que se mejoró la calidad del servicio a la ciudadanía. Logramos la apertura, operación y certificación del módulo de atención del sistema de apertura rápida de empresas, con lo que se facilitan los trámites para la puesta en marcha de nuevas empresas y negocios. Con esto, impulsamos el trabajo y la economía de los apasaltenses. Como parte del sistema municipal de planeación y siendo un gobierno responsable con sus obligaciones, en esta materia publicamos el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Ecológico y Territorial. Es así como hoy, Apaseo del Alto se moderniza en la forma de hacer gobierno. Está a la vanguardia y da un mejor servicio a los ciudadanos. Para un Apaseo del Alto, honesto y ordenado, invertimos en materia de seguridad en estos dos años, más de 29 millones de pesos en infraestructura, equipamiento y capacitación de nuestra policía municipal. Sabemos que el tema de seguridad es complejo, sabemos que vivimos tiempos difíciles, pero no bajamos la guardia, seguimos trabajando para cuidar el patrimonio y la tranquilidad de las familias apasaltenses. Hoy, Apaseo del Alto tiene mando único y estamos en una estrecha coordinación con el Estado y la Federación. En la seguridad de todos, seguimos trabajando. En este trabajo coordinado, quiero agradecer todo el apoyo brindado por el Ejército Mexicano y las fuerzas del Estado. Gracias por cuidar de nuestras familias. Para lograr un Apaseo del Alto de Valor y Tradición, en materia de educación, realizamos 34 acciones para mejorar la infraestructura de escuelas, con la construcción de bardas, pisos y techos en aulas, a través de una inversión superior a los 6 millones 300 mil pesos. Así también quiero comentarles que el día de ayer hicimos entrega de infraestructura educativa en la primaria Guanajuato, donde el doctor Ernesto García comentaba y vino en representación del señor gobernador para anunciarnos la histórica inversión que se ha realizado en Apaseo del Alto en materia educativa. 29 millones de pesos en materia educativa por parte del gobierno del Estado. Muchísimas gracias a nuestro gobernador Miguel Márquez Márquez. Con el apoyo del personal de las bibliotecas municipales, acercamos actividades de fomento a la lectura, como narraciones y teatrino, atendiendo a 819 personas. Y en el sistema de bibliotecas municipales, atendemos a más de 10 mil personas con los diferentes servicios que se prestan de manera regular. Además, hoy existe una constante actividad en los trabajos de Casa de la Cultura, llegando cada año a más de 20 mil asistentes en sus diferentes acciones y logrando una inscripción en actividades culturales superior a 2 mil personas. En los salones culturales de educación artística no formal, atendemos a más de 1.700 alumnos. Y dentro del programa Cultural para Todos, realizamos 77 eventos culturales con la participación de más de 22 mil asistentes. Es así como con Más Cultura, Apaseo del Alto vive mejor. A través de los servicios que ofrecen los CASA de Apaseo del Alto, atendemos a más de 2.900 personas. Hoy es para mí un gusto decirles que somos un municipio que está a la vanguardia, pues en el Jarrín Cuauhtémoc, en el Parque Ecológico, en el Jardín del Cuadrito y la Alameda, ya contamos con servicio de Internet gratuito para toda la población. Y seguiremos dotando de Internet a más espacios públicos en el municipio, porque el trabajo sigue. ¡Y vamos por más! El apoyo del Gobierno del Estado es ya un compromiso con ustedes, la construcción de la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud, un MAPS de la Cuevita. Muchísimas gracias al Gobernador. Le entregamos ya la copia de la escritura. Doctor Daniel, ahí tenemos el compromiso. Le estamos apostando a un municipio con familias sanas y felices. En Apaseo del Alto el desarrollo del campo y las comunidades. Es un compromiso, así lo asumí desde el primer momento, y hoy estoy seguro que al campo de Apaseo del Alto le estamos cumpliendo. En el año pasado, beneficiamos a 317 productores con la entrega de paquetes avícolas. En 12 años, construimos 98 bordos y beneficiamos a 319 productores con la adquisición de implementos agrícolas e infraestructura pecuaria. Así también, realizamos la tercera expo Granada, en la que pudimos conocer las diferentes formas de hacer de la Granada un mejor negocio. Y a través de la Fundación Guanajuato Produce, dimos apoyo para mejorar la productividad del campo, con tecnología para el riego y la fertilización. Además, fuimos a ser desde el Día del Futicultor, que festejamos en compañía del Gobernador del Estado, evento en el que se reconoce el trabajo de las familias del campo. ¡Un aplauso para las familias del campo pasaltense, por favor! Del mismo modo que, entre otros, muchos programas de apoyo al campo, que día a día llegan a Pasolado. En estos dos años, logramos llegar a más familias y apoyar la economía de los hogares. A través del programa de Techo Aligno, entregamos más de 10.300 láminas y 1.200 tinacos. Entregamos 1.578 calentadores solares. Y realizamos más de 3.000 acciones del programa Pinta tu Entorno. Además, apoyamos a más de 150 familias con la construcción de cuartos dormitorios. Porque el éxito de un gobierno reside en que las familias del municipio vivan mejor. Hoy, orgullosamente, les digo que en Apaseo en Alto lo estamos logrando. Estos son apoyos sin precedentes que están llegando a muchos apasoltenses. Mucho por hacer. Y yo tengo mucho que dar. Porque al igual que ustedes, soy un enamorado de esta tierra y de su gente. Porque todos queremos que Apaseo en Alto siga creciendo. Y que las familias de esta tierra vivan mejor. Porque Apaseo en Alto lo merece. Muchísimas gracias. ¡Que viva Apaseo en Alto! ¡Que viva Apaseo en Alto! Y que no se reduce a la administración. Sino que va encaminada a la tarea política para lograr la convivencia ordenada de la comunidad. El gobierno del estado reconoce el trabajo responsable que vienen realizando las y los integrantes del cabildo.